Hola, 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 hola mis amigas, amigas, amigos, suscriptores y suscriptoras, todos son nuestros amigos, así que como lo prometido es deuda, hoy les voy a estar haciendo en mi nueva olla eléctrica a presión los porotos que ayer cuando subí el video de la olla le prometí. Son unos porotos guisados que voy a hacer, ya van a ver los ingredientes, se los mostraré y aquí va a haber una gran diferencia con lo que estamos viendo últimamente. En este caso yo no voy a usar la función de freír, no voy a freír absolutamente nada. Es una manera de ahorrarnos un poquitito de grasa en nuestra comida. Así que ya les voy a pasar a decir los ingredientes y ahora les muestro cómo vamos introduciendo en nuestra olla. Le voy a sacar la tapa a la olla, por aquí, y le voy a decir los ingredientes. Acá tenemos los porotos que son poroto de manteca, poroto colorado y el otro poroto que es de frutilla. Tres tipos de porotos diferentes, en total sumé medio kilo, los dejé en remojo desde ayer, le cambié varias veces el agua y así me quedaron ahora, están bien escurridos. Bueno, después le vamos a poner morrón. Le voy a poner este morrón amarillo que conseguí, este es un morrón. Le voy a poner amarillo como para darle un toque de color. Acá tenemos dos cebollas medianas, dos cebollas medianas, no voy a picar nada frente a la cámara porque no es necesario, creo que todas sabemos cómo picar una cebolla o un morrón. Acá tengo tomates, tres tomates, los corté en cuartos, no le quité la semilla ni los pelé porque no es necesario. La verdad, yo jamás hice eso, siempre pongo el tomate, le saco el cabito, lo corto y así lo utilizo. Bien lavado, por supuesto, bueno, acá tengo 100 gramos de panceta, la corté así, groseramente, pónganle, no muy fina. Acá tengo tocino, tocino, tengo acá 200 gramos de tocino. Acá son tres chorizos. Que pensaba ponerlos enteros porque nosotros somos tres pero no, decidí cortarlos así. Tres chorizos, este chorizo mezcla, es cerdo y vacuno. Después le voy, en vez de sal, le voy a adicionar cuatro cubitos, son caldos de gallina en cubos. Acá la mejor marca que hay en el Uruguay es Nord Suiza. Lo saqué de la cajita como para tener más facilidad al manejarlo. Acá, los condimentos ustedes le ponen lo que quieren. Yo acá tengo tomillo. Acá tengo orégano. Tengo pimentón, que ya me queda poco y nada. Pimentón ahumado, que es riquísimo. Ajo, granulado y en polvo, yo lo mezclo a los dos, acá lo ven. Y pimienta negra, que me encanta la pimienta negra. Pero los condimentos son la elección de ustedes. Bueno, ahora procederé a poner los ingredientes en nuestra hoja. A ver, voy a mover la cámara para que la puedan tomar ahí. Vamos a ver. Voy a introducir primero. Ya les dije que no voy a freír nada. La panceta, así, vacía como está, pongo la cebolla, el morrón, introducimos la panceta, panceta, tocino, chorizo, los tomates, que ya le va a dar líquido los tomates. Ahora, acá, entre medio, le voy a poner los cuatro cubitos de caldo. En este caso yo le estoy poniendo de gallina, pero ustedes le pueden poner de lo que sea o directamente, si no quieren, le ponen sal. Eso va a gusto del consumidor. Hay gente que ni siquiera sale y pone a la comida. Así que, eso es opcional. Bueno, ahora le voy a agregar los porotos, ya remojados y secos. Acá, le voy a poner una medida de agua. Pienso que con esta será suficiente, porque después todo lo otro va a ir largando el gusto. Así que ahora le adiciono. Esto ya es opcional, ¿eh? Yo le voy a poner un poquito de ajo deshidratado, que lo tengo mezclado con ajo en polvo. El tomillo. Le estaré poniendo una cucharada de cada uno. Como esto es opcional, las medidas no son necesarias. El orégano sí me encanta. La verdad que el orégano es de mis condimentos preferidos, junto con la pimienta negra. Y bueno, acá lo que me quedaba, que sería media cucharada de pimentón ahumado, se lo puse. Ahora, la pimienta negra, que es opcional. Ustedes ven si le ponen o no. Ay, está tan cargado que demora en enlargar la pimienta. Pero le pongo porque de verdad que me encanta. Bueno. Ahora, vamos a introducir el recipiente en nuestra olla. Pienso que le voy a adicionar una medidita más de agua. Le adicioné dos medidas más de agua. Así que son tres medidas de las que trae la olla. Porque me parece que si no, es mucha cantidad de porotos y no quiero que me vaya a quedar demasiado seca. problema de que se nos pegue la olla no vamos a tener. Pero, bueno, ahora le voy a colocar la tapa. Esto tiene una posición. La verdad, estoy encontrando la posición. Ahí va. Tiene una manera. Me está complicando. Espero que logren entender. La verdad, esto, no contaba con esto. si la de abajo está bien colocada. Así. Acá logré taparla. Bueno, la voy a conectar. Voy a, disculpen tuve que, porque mi cocina es muy chica y es incómoda, entonces no puedo hacerlo ahí. La verdad que estoy bastante complicada como para esto. Acá quiero mostrarles. Ahora, se prendió, ya está tapada, ya está cerrada, como para que no escape el aire. Está la válvula cerrada. Entonces, ahora le doy inicio, legumbres. ahora, nuestra olla, ah, le quiero poner la intensidad, la textura, la acepta. Textura media. Ahora me quedó encendida. Bueno, la olla va a estar haciendo así hasta que comience a salir el vapor, a reunir vapor acá porque no lo va a tirar hacia afuera. Después, ella va a marcar el tiempo y va a ir retrocediendo hasta que finalmente nos avise con un sonido que nuestra comida está pronta. Mientras esto sucede, yo me voy a ir a hacer un arroz blanco para acompañar estos porotos guisados y nos vemos en unos minutos. Acá les muestro, faltan tres minutos para que nuestra comida quede pronta. En este momento tengo que ir a buscar a mi nieta del colegio, así que al regreso ya estará pronto para servir. Les dejo con eso y nos vemos en un ratito. Bueno, he regresado, aquí estoy, ya desconecté mi olla, ya le saqué la presión, no tiene nada, está pronta para abrir. Así que con mucho cuidado, ahí pueden apreciar el vapor. ya ven el vapor que tiene, ay, pero miren esto lo que es, miren esto, miren esto, a ver si pueden apreciar, acá yo mientras se hizo mi comida hice un arroz blanco para acompañar y ahora a servir. Miren lo que es esto, miren lo que es esto, bueno, sensacional, así que no puedo pedir más, miren, una maravilla, les aconsejo hacer estos porotos guisados o frijoles como le dicen en otros países, les aconsejo que hagan esta comida, es sencilla, ¿vieron? Solamente introducimos todos los ingredientes en nuestra olla eléctrica, marcamos el menú, ella nos da el tiempo y bueno, en este caso, la verdad, pensé que iba a demorar menos, pero me llevó 55 minutos, que si nos ponemos a pensar no es tanto porque mientras yo fui haciendo el arroz que era el acompañamiento y bueno, acá la tienen, buen provecho, si te gustó dale un like, suscríbete a mi canal y seguiremos con más recetas fáciles, ricas y sobre todo espectaculares. Buen provecho, nos vemos.